¿Cuántas veces me mataron? ¿Cuántas desaparecí? Sin embargo estoy aquí sola y llorando Gracias duele a la desgracia y a la mano con puñal Porque me mató tan mal y seguí cantando Todos cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente Me vuelve de la guerra ¿Cuántas veces me mataron? ¿Cuántas veces me morí? A mi propio entierro fui sola y llorando Hice un nudo en el baño Pero me olvidé después en una única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Me vuelve de la guerra Y cantando el sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Después de un año bajo la tierra Y vuelve de la guerra Igual que sobreviviente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!